...y que esta casa pues sea para bien de municipios de Acapulco. En el tema que preguntas, me refiero al gobernador, pues yo creo que esto es aparte. Yo afortunadamente fui a Azulnas, yo no es la primera vez además que gano una elección. Así que pues estoy legitimado, yo me siento satisfecho, me siento con mucho compromiso con un distrito que tiene un gran potencial como lo es el distrito 7 y que estamos nosotros trabajando día con día para que pueda darse un progreso en el distrito. ¿Por qué me quería decir que esa relación de paréntesis pudiera generar la Casa de Atención? ¿Se acortarían los caminos para un lugar a los municipios? Bueno, siempre que nosotros podamos beneficiar a la comunidad en general pues haremos nosotros las gestiones pertinentes, como decía la diputada Merlín y bueno, eso también en gran medida ayudará a que se solucionen muchas de las necesidades que se tienen. ¿El presupuesto para 2013 y a la provincia de Acapulco? Sí, bueno, yo creo que a los que más debemos pedirles que nos ayuden es a los contados federales, que aquí está la compañera Rosario Merlín, que ahí está el senador Sofío Ramírez, porque al final del día ellos son los que van a tener una mayor participación e interlocución para que se entregue un buen presupuesto para Guerrero. Nosotros como diputados locales lo que queremos es ir a visitar muy pronto el Congreso de la Unión para que nos reciban en comisiones y podamos llevar nosotros las propuestas que traemos por municipio y que traemos también por Estado, porque sin duda alguna hay mucha obra que la gente pide y que desafortunadamente no la está teniendo al día de hoy y que nosotros haremos nuestra lucha en el tema de infraestructura carretera, en el tema de salud, en el tema del incremento de recursos a la CEDER, pues para el PESA, que es un programa que ya lo conoce muy bien el senador, y que lo que nosotros queremos es que este programa se pueda implementar este programa. ¿Cómo va la propuesta de la CEDER? Sí, es una iniciativa que el programa de la CEDER desde que era candidato, la CEDER decía, y siempre que gana el programa regresa ni siquiera para agradecerlo, así que también desde el día mayor el hecho de que hay diputados que damos pasadistas, y se salen, muchas veces se duermen y no, entonces ¿por qué no también hacer un candado para que esos diputados que pasan lista, pues que también se les exija que regresen a su distrito? Y es una manera de exigirles también que rindan cuentas a la ciudadanía. Me decían por ahí que en algunos casos se prestaría para que sobornaran a algunos comisarios o delegados para obtener estas firmas, pero yo creo que más allá de eso es un tema de eficacia y que ya va más allá de lo que puedan cuestionarse, sino lo que el legislador haga por el mes a su distrito. ¿Estarán apretos a ese? Claro, claro, yo creo que debemos estar muy dependientes del trabajo que haga cada uno de los legisladores. Yo siempre les digo a los compañeros que necesitan el ministerio que le exijan a su diputado que tenga cuentas, que estén pendientes de que también se comprometieron en campaña, porque al final del día nosotros, luego nos toca cargar esa mala historia de los legisladores que no dejaron. Y lo que queremos es cambiar un poquito de esa historia. ¿Es decir que es la que no hay un poco para una ciudad que se llama jubilacia en su diputada no se basa? ¿La impdación de la ayuda de esto? Pues sin duda, yo creo que la sociedad civil está ejerciendo un papel fundamental en estos tiempos. Y la sociedad civil cuestiónna, la sociedad civil ya no, pues está dormida, al contrario, está íntimamente activa. Y eso también me parece positivo, porque necesite mayor razón a los legisladores y a cualquier representante popular, que es lo que yo le voy a hacer. Bueno, pues son muchas las cosas que requieren. Yo no estoy abocando en mi distrito, es el distrito que tiene la mayor proyección turística, y lo que queremos nosotros es que se generen estos proyectos. Vamos a seguir con las instancias que sean necesarias para que estos proyectos se puedan detonar. Es un distrito donde, ustedes lo saben, tenemos ahí el mayor número de servicios turísticos, en este distrito, en este mesero, en este agroqueo, en este restaurante. Desafortunadamente, no estás contando por el acuerdo de este federal. Para poder, desde el estación de los que nos llevan a hacer nuestros trabajos, para poder llegar a este distrito.